hola muy buenas a todos cómo están para los que no vieron los vídeos anteriores estuve hablando de que en mi caso me ayudó a perder más de 40 kilos esta cirugía me la realicé en el año 2013 después uno pierde muchos kilos de golpe perdí 45 kilos de pesar 105 voy a llegar a estar más o menos en 61 que es lo que tengo ganas de pesar en general para los que tienen que perder poco peso como fue mi caso que no tenía que perder tanto 40 kilos para una cirugía bariátrica no es tanto se utilizó la manga gástrica me quitaron el 75 por ciento del estómago y entonces ahora como pero unas porción citas pequeñitas así enseguida estoy satisfecha uno come muchísimo menos de lo que estaba acostumbrado a comer por eso hay que elegir también los nutrientes entonces lo principal es elegir el alimento que vas a comer por eso dicen los médicos de por vida la primera es la que me hicieron a mí que es la manga gástrica lo que tiene bueno esta cirugía es que no tenés que tocar para nada los intestinos toda la parte intestinal queda exactamente iguales sus funciones se mantienen exactamente iguales y por lo que dijo mi médico es recomendada para la gente que tiene poco peso para bajar que no tiene obesidad mórbida sino solamente obesidad segunda técnica es el bypass gástrico que seguramente es la que ustedes más escucharon la más conocida la más leída en todos lados y si bien es una técnica un poquitito más compleja no requiere tanto cuidado luego y se mantiene más la pérdida de peso se secciona el estómago y se une con el intestino proximal dejando parte del intestino sin absorción esta cirugía es muy sencilla hoy en día porque se realiza por vía laparoscópica entonces no requiere demasiada hospitalización y en el postoperatorio también hay que ser muy cuidadoso porque una vez que te hiciste la cirugía enseguida bajas de peso porque ya con la con el régimen alimentario que seguís al principio ya bajado de peso cuando llegas yo por ejemplo llegué a al quirófano con 10 kilos menos ya antes de operarme así que ya eso te incentiva para ver que los logros son importantes y luego tenés que mantenerte por supuesto sin comer enseguida tras estar unos días sin comer e incorporando de a poquito líquidos y después vas incorporando a la semana o a las dos semanas algo de comida bueno muy de a poco y no puedes tomar gaseosa te recomienda que no se beba en el mismo momento de la comida bueno todas esas son indicaciones que te dan luego los mismos médicos el equipo médico y la tercera técnica que a lo mejor no es tan escuchada no es tan conocida es el balón intragástrico se introduce un globo dentro del estómago para reducir la saciedad este globo reduce el espacio por lo tanto la el alimento que penetra en el estómago es muchísimo menos este es un procedimiento transitorio luego se quita y es para personas que tienen poco peso para bajar no es para obesidad mórbida y luego está la cirugía revisional que es podría ser una segunda cirugía para pacientes que no obtuvieron los resultados esperados con la primera cirugía o que tienen reflujo gástrico y entonces se realiza esta operación para ver si se puede solucionar ese problema que es bastante molesto yo lo tuve me ha padecido bastante el reflujo gástrico y y bueno entonces se hace esta cirugía y para ajustar un poco el tema de los resultados posoperatorios es muy importante les digo el cuidado que realicen después de la operación porque si si se van de las indicaciones que les da el médico es muy peligroso no por ejemplo yo conocía me voy a sacar esto porque estoy muerta de calor conocí a una chica que se hizo la la misma que me hice yo la manga gástrica pero creo que no hacía una semana que se había operado y fue con unas amigas a comer pizza y cerveza imagínense recién operada tenés todo fresquito y todos los ganchos puestos y como es pizza con cerveza bueno la operación es maravillosa les hable la otra vez de todo ya creo que no quedaron ninguna dudas así que cualquier cosa me ponen abajo sus comentarios sus preguntas todo lo que quieran saber yo les contesto y como les dije la otra vez bajar 40 kilos es maravilloso te cambia la vida te cambia todo podés empezar a hacer actividades que nunca hiciste yo volví a hacer danza que hacía años que no hacía danza desde la adolescencia prácticamente te acostumbras a alimentarte de otra manera de una manera mucho más sana así que estoy súper contenta se los recomiendo a todos y si quieren se suscriben me encantaría que se suscribiera yo próximamente voy a poner vídeos también de de todo lo que tiene que ver con la vida idea de este canal es también hablar un poco de la pareja del amor más que nada para las mujeres como yo que tenemos más de 50 años bastante bien estoy miren bastante bastante bien no tengo muchas arrugas así que me cuido bastante les mando un beso a todos y nos vemos muy pronto chao 3 1 2 Gracias.